A mi no me ha salido Revisen el grupo en la parte de documentos A mi no me ha salido profesora En el grupo Profesora, y si lo reenvío de nuevo Lo reenvío Porque si Si ha llegado A ver, voy a ir copiando Ahorita veo ¿Cuántos años puedo dejar para poder? Sí, por favor Indiquen de cuántas mojas Se me ha dejado después de un Debes dejar cinco Depende del tamaño que le imprimas Sí Profesora, yo le escribo, no le imprimo Se refiere a la imagen A ver, ahorita lo Voy a ir copando la dibujo, profesora Ah, ya Vayan copiando Vayan copiando Igual, indíquenme cuánto tiempo Cuánto tiempo Este Perdón, cuántas hojas dejan de espacio No es lo que no pasa No es lo que no pasa La otra va a ir copiando Por favor Ahí está. ¿Cómo estaba en captar oxígeno? Ok, ahí hay un, en paréntesis hay un, O2, O2, O2 abajo y CO2, ya. A ver, ven copiando. Profesora, ahí ya lo remió el aparato digestivo, el que quiera para verlo. Profesora, ¿lo puedes subir, por favor? No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. Ya, a ver. Bueno, como ven ahí, dice el sistema respiratorio. Ustedes han trabajado lo que es el sistema respiratorio, ¿verdad? La definición... Práctica. Ya, la definición básicamente es que se encarga de captar oxígeno, es decir, de absorber oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. ¿El oxígeno de dónde lo obtenemos? Sí, del aire. Del aire. ¿En el aire solamente hay oxígeno? No, también encontramos el CO2, o también llamado dióxido de carbono. Muy bien, en el aire también encontramos el CO2. Y otros componentes, ¿verdad? Pero nosotros solamente captamos el oxígeno, porque eso es lo que nos sirve a nosotros. Y nosotros eliminamos el dióxido de carbono. Eso no nos sirve a nosotros. Ya. Bueno, ahí como ven, tenemos en la parte de acá, las fosas nasales. Esta es la cavidad bucal. La faringe, la tráquea, la laringe, el bronquio derecho, que es esto, el bronquio izquierdo, pulmón derecho, pulmón izquierdo y el diafragma. A ver, dice que el sistema respiratorio se divide en vías respiratorias. Las vías respiratorias, ¿quiénes la contienen? Las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquios. Ya, para tener una idea, más o menos. Todavía voy a empezar a bajar. A ver. A ver, Sara, una pregunta. Sí, dime. ¿Copiar? Sí, lo tenemos que copiar. Miren, es rapidito. Sí, lo tenemos que copiar. Sí, ya saben, ya. Si la profesora anterior no les dio este... lo que es... lo que es su teoría. No, pero es que no lo escucho tanto. Ya, te digo que tienen que copiar obligatoriamente. Ok. Ya. Muy bien. A ver. No. Profesora, ahí no me... Profesora, estaba por la inición. Es que estaba buscando un lapicero. Ahorita, ahorita no me he copiado. No me he copiado. Profesora, ¿puedes subirlo? Sí, sí. Ahora puedes subirlo. Ahí. Ahí está. Los violos. A ver, ahorita le voy a leer los violos. Porque en lo que yo leí solamente... Ah, sí, sí, acá están los violos. Disculpen. Agártenme. Esos también pertenecen a la clina. Alveolos. Muy bien. Solamente que en algunas fichas sí aparece y en otras no. Este, a veces la información es muy variada. ¿Ya? Entonces, se divide en formas nasales, en paringe, naringe, tráquea, bronquio, bronquiolos y alveolos. ¿Ok? A ver, ahorita vamos a ir con cada uno de ellos. Ya, vayan copiando rapidito. Yo voy por... directo por fosas nasales. Por fosas nasales. ¿Puedes realizar un espacio para... Sí. Para la imagen? ¿Puedes subirlo? Me fue todo. ¿Puedes subirlo? ¿Tanto demoran en copiar? Sí. Sí, es un trabajo. Ah, si no, antes. Ya, profesora, voy a dejar un espacio. ¿Quieres? ¿Para allá? Sí. 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 Esperen un momento. Esperen un momento. Esperen. Sí. Sí. A ver, vamos a ir uno por uno. Ya después ustedes van a... van a este... van a copiar. ¿Ya? ¿Ya? Las fosas nasales. ¿Qué son las fosas nasales? permiten la entrada del aire, así como la retención del polvo por medio de los pelos nasales. En nuestra nariz, el moco que se forma son los... a ver... a ver... ustedes saben que en el oxígeno hay bacterias y otros componentes, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, a nuestro organismo solamente tiene que ingresar el oxígeno. Y los pelos nasales son como los que hacen una separación de lo que tiene que entrar y lo que no tiene que entrar. Y lo que no tiene que entrar, que es como el polvo y todo esas bacterias, se quedan ahí y se forma el moco. ¿Ya? Luego sigue la faringe. La faringe es un órgano mixto con función respiratoria y digestiva. Porque también se necesita en el... en el sistema... en el sistema digestivo, ¿verdad? También lo habíamos visto. Muy bien. ¿Ya? Entonces, luego pasamos con la laringe. La laringe dice que es parte del aparato respiratorio. permite... permite... parte del aparato respiratorio. Contiene la glotis, el órgano de la afonación, que es lo que nos permite hablar. Y la epiglotis, que cierra la glotis durante la reducción. ¿Ya? La... Profesora, una pregunta. Dime. Cuando, por ejemplo, nos atoramos, es porque... no... ¿Cómo se produce el ahogo? ¿Cómo se produce el ahogo? Cuando... 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 Cuando lo... Lo que nosotros inferimos es muy grande. O sea, tiene dificultad para pasar por... por nuestro aparejo, por nuestro... por nuestro sófago. Y, profesora... Sí. ¿Y puede ocurrir que el agua, este... se habla la epiglotis y produce que el agua se puede ir a los pulmones? Mmm... No sabría decirte eso. ¿Qué les comentó a su profesora? Sí o no? Nada sobre eso. Porque eso no puso video. No subieron a la página. Nomás envió uno. Una práctica. Envió. Sí. No nos ha enviado este... No nos ha explicado el tema. Solo nos ha enviado. Nada más. Mmm... Ah, ya. Sí. Sí puede. En realidad es un... Es una enfermedad. Es un... Es una... Es un edema pulmonar cuando el agua se origina en los pulmones. Y no es... No es necesariamente porque... Nosotros ingerimos agua y me va directamente a los... A nuestros pulmones. Sino que nuestros... Al menos los pulmonares se llenan de un líquido. Como consecuencia de otras enfermedades que no han sido tratadas adecuadamente. Una de esas enfermedades pueden ser una insuficiencia cardíaca o infecciones respiratorias. No es porque el agua se pasa en los pulmones directamente, sino que se llena de otros líquidos. Se llena de líquido debido a otros, a unas enfermedades que no se tratan. ¿Ya? ¿Ya? Profesor, igual es con el lipo, ¿no? ¿No? Sí. Igual es con el lipo. Ya. Muy bien. Entonces, copia un rapidito lo que está ahí. ¿Es formación o fonación? Fonación, fonación. Fonación, fonación. Sí, dice que el lipo ocurre cuando el diafragma se contrae de manera involuntaria. Mira. Mira. Y esa contracción produce que las cuerdas vocales se cierran de repente. Lo que se produce como el lipo que es, ya saben, todos hemos tenido esto, ¿no? Lo ocurre cuando el diafragma se contrae de manera involuntaria. Porque nosotros, cuando inspiramos, hacemos un... ...que luego baja. Eso es involuntario. Ya. Muy bien. Entonces, copien lo que está ahí. Están copiando, ¿verdad? Sí, mis. Ya. Nos hemos quedado en la laringe, la tráquea. Dice que es un órgano formado por anillos cartilaginosos y membranosos que va desde la laringe hasta los bronquios. Va desde acá hasta los bronquios. Todo esto es la tráquea. Y como ven, tiene como unos anillos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Los bronquios. Dice que conducen el aire hacia los bronquiolos. Los bronquios cumplen también una función motora. Es decir, cuando se produce la inspiración, los bronquios se entanchan y se alargan. Lo que facilita la circulación del aire hacia los anillos. ¿Ok? Estos bronquios se entanchan para que el aire pueda pasar muchísimo mejor. Y los bronquiolos son tubos con ratificaciones que entran en el paréntema pulmonar. Conduciendo el aire desde la tráquea hasta los bronquios y estos a los alveolos. Desde la tráquea hasta los bronquios y estos hasta los alveolos. ¿Ok? Y los alveolos son sacos terminales del árbol bronquial en los que tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. Ya, esas de ahí son parte de las vías respiratorias. Ahorita voy a colocar lo que es el diafragma y lo que es lo del pulmon específicamente. Muy bien. Sí. Y bien. ¿Puedo ponerlo para copiar? ¿Ya vayan copiando? No, 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 no. ¿Ah, lo ha compartido? Ah, lo saqué de la pantalla. Ahí está. ¿Ya? Hola. ¿Es que puedo decir para ver el tema? ¿Qué? ¿Puede subir para ver el tema? Es el tema respiratorio. Ya. ¿Pues ahora copiamos todo eso? Sí. Ya. Copien eso. A ver, ahorita termino de poner los pulmones. Los pulmones, el diafragma. Y van a poder copiar mejor ya. Todo de vuelta. ¿Puedo tomar un beso? ¿Arriba? Anda, anda. ¿Pulmones también es, profesora? Sí, los pulmones también entrarán en la respiración, si no. Entonces, profesora, acá se divide en días respiratorios. No, no, es esa parte. Es esa parte. Sí, es esa parte. Ah, ya. Ya. ¿Puedo subir un poco más? ¿Como? Sí. ¿Cómo, Alés? Uh, ya. ¿Quéige cosas no, Alés? Ah, al 100 copiadillas. No, 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 no. No, 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 no. Alveolos, tráquea, fosanosales, laringe, tráquea, bronquios, alveolos y pulmones. Ya. Y no hay faringe. Sí, por ejemplo, yo he visto uno donde decía faringe también, pero no los alveolos. Hay un pequeño cuadro, aquí dice, aquí hay un que dice laringe, tráquea, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Sí, o sea, como si acá lo hubiera señalado la profesora, no más esas partes. A ver, a ver, eso no sale, faringe. Es que en realidad la faringe también va a importar porque por ahí va a pasar el aire. También. Ya. Vamos, 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 a ver qué podemos hacer. Ya. Los pulmones también agregan ya como parte de las vías respiratorias. Y ya, eso sería ocho. No confundirnos, ni para estar emocionados en todo. Ya, los pulmones también. Ya, el diafragma, eso sería. Ok. Muy bien, entonces. ¿Sí? ¿Sí? Sí, es de Mateo. Ahora, yo no estoy por ahí. Estoy más. Yo soy Fortrachia. ¿Por dónde están? Fortrachia. Oh, ya. ¿Tanto demora de copiar? Yo voy por... Yo voy por... Yo voy por... No sé dónde está su parte del texto. Ahí, avance, avance. ¿Puedes bajar? ¿No tienen los bronquios? ¿Qué? Ah, ya lo encontré, ya lo encontré. Ahí está. En la segunda hoja. En la segunda hoja. No. 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 Gracias. 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 Ahí está. Ah, ya. Gracias. Profesora, este… Sí. Estaba por traque, pero ¿puedes subirlo para tomar una foto para que puedan copiar ellos? Ahí está. No, gracias. 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 ¿Por qué estaban en una cosita? ¿Qué? ¿No puedes bajar? Ya, pero André, ¿dónde estás? Espera, André, ¿dónde estás? ¿En qué parte? No voy a decir hasta que acabe de copiarme. ¿Qué? Sí, 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 sí. André. ¿Qué? O prende el micrófono, baje. Yo voy por banqueolos. Bueno, avance. Ahora, lo bueno es que, yo pongo, como yo estoy así con el celular, yo lo muevo para arriba y este, cuando lo va bajando por abajo y a cada rato tengo que estar parando. Ahí va quedando, ¿ya? ¿Por qué vamos haciendo una lectura? Me dices mucho, yo voy por banqueolos. Me dices mucho, por suerte que todavía yo no estoy por ahí. Yo voy por banqueolos. Yo voy por banqueolos. De tantas letras no sé por dónde voy. No sé por qué. Yo voy por banqueolos. No sé por qué. Gracias. 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 Luis, ¿por qué no solo imprimimos o lo puede mandar un día antes para copiar y en la clase solo se dedica a explicar? O sea, no tiene que copiar, no solo va a ser impresión. No, o sea, para que usted mande las, o sea, no lo vamos a imprimir, pero usted manda la clase en diapositiva al grupo y así nosotros ya lo copiamos y el día de la clase usted solamente lo explica. A mí no se me acumularía. Sí, mi hermano me manda y después le mandan para un día antes para que copie después y ya le explican nomás. Entonces así lo vamos a hacer, ya para la siguiente clase. Voy avanzando. Terminamos de copiar rápido. Ya. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Gracias. 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 ¿Dónde? De las vías respiratorias. Ocho. Yo voy por pulmones que vendría a ser la siete o la ocho. No, la ocho. La ocho. La U, esa U que parece vale cinco. Sí, esa U es cinco. Es cinco en román. Y profesora, la X vale diez, ¿no? Sí, la X vale diez. Sí. Es como una rayita, una rayita y una rayita y otro B sería nueve. Sí. Y profesora, una pregunta. ¿Por qué para decir el cuatro hay un palito y primero hay un palito y después como el cinco? Si estuviera gastando. Un palo que vale uno, sí, gastando. Algo así. Es fire. Algo así. Así. T浮en. Gracias. 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 Estoy por pulmones, solo me falta diafragma. A mí me falta, a mí me falta, voy por pulmones y voy en la, en segundo párrafo. No. Yo ya voy por movimientos respiratorios. Gracias. 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 Voy a hacer una rectora. Ya terminé, profesor. Ya, falta algo. Esperen un momento, esperen un momento. Eso lo pueden hacer para imprimir. No, eso sí lo copien. Lo que van a imprimir es lo que está acá. Lo pueden dibujar también. Profesora, ¿el niñito lo tenemos que dibujar o imprimir? No, como me gusta. ¿O solo podemos poner? ¿Solo podemos escribirlo nomás, eso? Sí. Pero eso sí se dibuja. Sí, el otro sí. Avanzo ahí. El otro lo imprimimos. ¿No pueden dibujar? ¿Estás ahí? ¿No pueden dibujar? No, señora. ¿Qué vas a dibujarlo? Sí, no. ¿Lo imprimimos, no? Sí. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Podemos escribirlo desde abajo? No, algo que debes saber, no, el otro debajo. Sí, vos están. No se queda muy buena dibujando. Sí, vos están imprimiendo. Yo no se pone dibujando. Mejor le imprimo a la profesora. Ya, le imprimo. Voy a ver si le puede ir a mi casa y le puede hacer. No sé, ya, como sea, el poste. Deja, estar en su poder más presente. No sé, ya, como sea, el poste. No sé, ya, como sea, el poste. No sé, ya, como sea, el poste. ¿Ya? Sí, mis... Dice que hay algo que debes saber. La hematosis es el intercambio de gases. Es decir, cuando el CO2 intercambia entre el alveolopomonal y los capilares sanguíneos. ¿Ya? Eso se llama hematosis, el intercambio de gases. Como ven aquí, ese es un alveolopulmonar y el capilar sanguíneo, ese es el que está aquí, ¿no? Ese es un alveolopulmonar y el pulmón está formado por muchos alveolos llenos de aire. Por eso sucede que... Profesora, disculpe, ¿puedo rayar rapidito? Quisiera ver, ¿qué es esto de acá? Esa es la... Oiga, rapidito, ¿podría poner cómo se llama el pulmón? Porque todavía no termino. Espera, espera. Ahorita lo coloco. Y dice, este es un alveolopulmonar y el pulmón está formado por muchos de estos alveolos llenos de aire. Es por eso que los pulmones son esponjosos, ¿ya? Los pulmones son bien esponjosos. Ahora sí, copia rapidito este, Carmina. Ok, pero es grave que... Profesora... Disculpe, quisiera saber... No, quisiera saber qué es esto que está acá. A ver, ¿puedo poner rapidito en la imagen de la subida? ¿Cuál, cuál? Indícame. Este, estos circulitos que están ahí rojos. Es la sangre. La sangre. Gracias. Ya, avancen copiando. Sí, yo también estoy por los pulmones. Ya, avancen copiando. Sí, yo ya acabé de copiar. Estoy conmigo, está. Profesora, ¿va a mandar así en PDF para poder pegar así las imágenes? Sí, como siempre. Profesora, le digo el siguiente... ¿Qué sistema sería el siguiente tema que vamos a hablar? Vamos a hacer el sistema de información. ¿Qué sistema sería el siguiente tema que vamos a hablar? Ya lo terminé, profesora de copiar. ¿Qué sistema sería el siguiente tema que vamos a hablar? Profesora, ¿puedo poner un poco más abajo para ver la parte del alveo o no esa parte? Ahorita, ahorita, ahorita. Ahí está. Me gusta que ya tenemos una mejor capacidad. Profesora, me quedé por una membrana llamada... ¿Cómo se llama la membrana? Sí, 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 sí. Pero, profesora, ¿puedo poner un poco más y todavía no termino? ¿Pero, profesora, vamos a copiar más? No hay, no hay. ¿Todavía no terminas la primera parte de fulmones? Ana, yo voy a terminar la primera parte avance, avance si no nos podemos seguir profesora, yo estoy por el plasma ya avance por los pulmones específicamente avance profesora, yo estoy en la primera parte de los pulmones profesora, vamos por la segunda parte muy bien profesora, ya terminó el pulmón profesora, ya terminó el pulmón profesora, ya terminó el pulmón profesora, eso de ahí le van a pegar la última imagen pero donde sí sabías que eso sí tienen que copiar Luis, lo va a enviar lo va a enviar un poquito en el sí, yo voy a enviar todo como siempre profesora, en el primera esa niña es necesario o no es necesario me gusta me gusta profesora, hay algunos compañeros que no tienen que ver si tienen prendidas sus cámaras pero si necesitan las cámaras vamos Looks profesora, la mía se está prendida profesora, ¿puedo ir al bañón? anda, anda, anda avance, avance en los que faltan. Ahora en los que faltan. El demasiado es un señorante. ¿Y puede bajar para ver el hígado o ese? Es un alveolo, no es un hígado. Ay, André. El de abajo es el alveolo, el hígado es de otro tamaño y diferente, no sé. Profesora, ¿qué pasó? Este, eso que es como un tubito, parece, eso de ahí, ¿qué se supone que es? Es el capilar sanguíneo. Ah, ya. Y se supone que por esa apareció en la boquilla, ¿entra el aire? Ajá. ¿Pero el aire ya limpio o ya limpio, no? Ya limpio, ya. Ya limpio, ya. Como el, por decir así, el filtro es por las cosas nasales, donde se queda ahí en el, en los, en los pelos, o la nariz. Y se forma un moco. profesora, ¿no íbamos a hacer una lectura? Sí, por eso necesito que todos sus compañeros terminen, para que sepa la lectura, pero si no termina, mejor que sepa la lectura. Mejor la otra. Nada. ¿Ya terminaron todos de copiar? Todavía no. No, profesora. Todavía no, profesora. ¿Dónde estás, Camila? Por tres óvulos. Camila. Yo ya soy por 10 óvulos. Camila, ¿recién vas por tres óvulos? Sí, el último día que no hay. Óvulos, profesora. Óvulos, ¿no? Avance, avance. Tres lóvulos. ¿Se puede bajar? Tres lóvulos. Eso de ahí va a ser una imagen, nada más. No es necesario que lo copien. Tres lóvulos. Avance, Camila, avance. Tres lóvulos. 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 ¿Ven? ¿Sofía, ven? ¿Sofía, ven? Profesora. Sí. ¿Cómo hace que inhalación es exhalación? O sea, cuando se produce la inhalación, ¿es cuando el diafragma baja? Sí. ¿Es como si se achicara? Sí, como si se asentara. Gracias. Muy bien. Gracias. Creo que se ha terminado. Mi pulmón ya terminó. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. ¿Cuál? ¿Esos son bonitos? No, hay uno que dice... Espera, espera. Dime Camila. Es el óvulo de pulmón. ¿Cómo? Es el óvulo... Es el óvulo... Es el óvulillo pulmonar. Dime Camila, ahora sí. ¿Cuál? Profesora, cuando hay... Esos flechitos indican que entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono, ¿no? Exactamente. Ah, ya. La profesora... Ah, el movimiento... Ah, ya. Diograma, ¿no? Diafragma. Diafragma. Vamos a hacer la lectura y después siguen copiando. A ver. A ver, Camila, lee hasta donde dice fumador. Hasta acá. ¿Yo, profesora Camila? ¿Es mad? Sí. Ya. La causa más común del cáncer de pulmón es el tabaquismo, siendo el 95% de pacientes con cáncer de pulmón fumadores. Y los que se han dejado de fumar, las personas que no fuman también tienen riesgo, pero por exponerse a ciertos gases desde el humo de los carros hasta estar cerca de algún fumador. Sí. Ya. Eduardo, continúe la lectura, por favor. Cuando se detecta el cáncer pulmonar, a tiempo es muy probable que haya un tratamiento y el éxito de la recuperación del paciente. El cáncer pulmonar es una de las... Cáncer pulmonar es una de las enfermedades más graves y uno de los cánceres más comunes en el ser humano. Es la primera causa de la muerte entre los varones, causando más de un millón de muertes cada año en el mundo. Muy bien. Mateo, lee nuevamente hasta fumador, por favor. La causa es común de cáncer... Más, más. La causa es común de cáncer... Más. Lé, lé. La causa es la más común. Más común, no, es común. La causa más común de cáncer de pulmón es el... A ver, espera, espera, Mateo. Por favor, los que no... Ximena, apagad... Ya le apagé tu audio. Tus compañeros están leyendo y se escuchan, oye, ya. Ahora sí, lee, Mateo, por favor. La causa más común de cáncer de pulmón es el tabaquismo, siendo el 95% de pacientes con cáncer del pulmón. Los fumadores y los han dejado de fumar las personas que no fuman también. ¡Punto! Cuando hay un punto, hacen una pausa. Sigue. Las personas que no fuman también tienen riesgos, pero por... ¿Pero poner a ciertos gases desde el humo de los carros, estar cerca de algún fumador? Ya. ¿Cuándo se... Melissa, 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 lee. ¿Desde dónde, profesora? ¿Desde dónde se quedó tu compañero? El cáncer de pulmón. Ah, ¿dónde estaba prestando atención? Desde acá, Beli. ¿Cuándo se detecta el cáncer de pulmón? Al pulmón. Al pulmón. Sigue, Melissa. Cuando se detecta el cáncer al pulmón, al tiempo, es muy probable que haya tratamiento, el éxito en la recuperación del paciente. El cáncer de pulmón es una de las enfermedades más graves y uno de los cánceres más comunes en el ser humano. Es la primera causa de muerte entre los varones, causado más de un millón de muertes cada año en el mundo. Muy bien. Ahora voy a leerla yo. Luego le leí a usted. Y luego, para entenderlo mejor, ¿ya? La causa más común de cáncer de pulmón es el tabaquismo. Siendo el 95% de pacientes con cáncer de pulmón fumadores. Y los que han dejado de fumar. Las personas que no fuman también tienen riesgo, pero por exponerse a ciertos gastos. Desde el humo de los carros hasta el estar cerca del fumador. Cuando se detecta el cáncer al pulmón, a tiempo, es muy probable que haya un tratamiento. Y el éxito en la recuperación del paciente. El cáncer de pulmón es una de las enfermedades más graves y uno de los cánceres más comunes en el ser humano. Es la primera causa de muerte entre los varones, causando más de un millón de muertes cada año en el mundo. Como aquí ven, acá está la composición de un cigarro. Tiene ácido acético, vinagre, metano. Tiene butano, carmio, que son de las pilas. Ácido esteárico, de la cera de vela. Tolueno, que es un solvente industrial. La nicotina, que es una insecticida. El amoníaco, que se utiliza para limpiar los baños. Acá hay un poco de pintura, y metanol, monóxido de carbono. ¿Ya? Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. A ver, a ver. ¿Cuál es la causa más común de cáncer al pulmón? Con el tabaquismo. Es el tabaquísimo. El tabaquismo. El tabaquismo. Tabaquismo. El tabaquismo. El tabaquismo es la causa más común. ¿Pero este de la piscina por la mano y por todo el otro? Luego lo voy a pasar por diapositivo. Luego lo voy a pasar por diapositivo. A ver. José, observando la figura, indícame dos componentes del cigarro. Catimio y butamo. Catimio y butamo. Catimio y butamo. Catimio y butamo. ¿Qué ocurre cuando se detecta a tiempo el cáncer al pulmón? Ah, está siendo preguntito. El trazo. En general, en general. ¿Que puede salir del cáncer con mucho éxito? Puede haber un tratamiento. Que pueda haber un tratamiento. Puede haber un tratamiento. Y el éxito, el éxito, el éxito, la recuperación. Muy bien. ¿Perdón? ¿Alguna? Muy bien. Sí, ¿qué idea tienen ustedes del tabaquismo? Si es un cigarro. No. Es una enfermedad que puede matar a las personas. ¿Tambanes? Claro, el tabaquismo es un vicio en realidad. El tabaquismo es un vicio porque, ¿no? Ustedes, hay personas que por más que quieran, no pueden dejar de fumar. Son como los alcohólicos. El tabaquismo, dice, el tabaquismo es la adicción del tabaco fumado. Provoca principalmente por uno de sus componentes más activos. La nicotina, el zumo habitual del tabaco fumado. Y nada más. Es la adicción al tabaco. Al tabaco. Al tabaco. Al tabaco. Esa gente no puede dejar de fumar. Por más que esa gente... Adictación. Esa gente es capaz de fumarse una caja de cigarros diario. Yo conozco a unas personas que son capaces de fumarse diariamente una caja de cigarros. O a veces hasta nada. Y a veces ellos quieren dejarlo, pero no pueden. Muy bien. Es una adicción. Es una adicción. Muy bien. Es una adicción. ¿Es una costumbre para ellos? Profesora, es como tomar una caja de oca. Sí, algo así. Algo así. No puede dejar de tomar. Exacto. Así son como las personas que beben. Ellos tampoco pueden. ¿Como las drogas? También, como las drogas. Profesora, ¿no hay más preguntas? Sí, sí. Ahorita, ahorita solamente les quiero. La droga se hace con la coca. ¿Cuál? ¿La droga con la coca? Hay muchos componentes de la droga. La droga se hace con la coca. La coca reproduce la droga. Como te digo, hay muchos componentes que hacen que se forme la droga. Uno es la marihuana. El coca. En realidad, el cigarro también es una droga. Solo que menos, supuestamente, menos en vacío. Muy bien. A ver, esto de acá va a quedar como tarea para ustedes, ya que la clase terminó. ¿Ya? Entonces, ¿nos lo va a enviar? Sí, lo voy a enviar. Lo voy a enviar. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, pueden salir ya del inglés. Chao, profesora. Chao, bendiciones. Chao. 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 ¿Qué va a pasar? Bienvenido. Chao. Yo voy a pasar las diapositivas y las imágenes, ya no se preocupen. Chao, profesora. Bien, bien. Chao, profesora. Bien, bien. Todo, todo. ¿Ya nos salimos, no, profesora? Sí, sí. Ahorita se me dice la reunión. Chao, chao. Chao.